muy buenas mi gente bienvenido a un nuevo vídeo de warframe español en el vídeo de hoy les traigo unas de la manera más efectiva para farmear crédito aquí lo que tienen que hacer es tratar de armar una escuadra de cuatro personas equiparse las cuatro personas tienen que tener más o menos su la alerta se cura para que mate con ella porque cuando lo mata con la alerta se cura nos tropea el doble de crédito cada cada enemigo que matemos no siempre pero cada enemigo que matemos nos da el doble de crédito y si tiene acroma croma cuando mata a un enemigo con su última habilidad nos da el doble de crédito también son aquí en esta escuadra ando con un negro porque esto es una supervivencia el negro no farmea crédito pero si farmea recursos por ejemplo el recurso viene siendo que queremos que farmes los soportes de aire porque los soportes de aire para no tener que estar moviéndonos cada cada cinco minutos movernos de donde estamos plantados a buscar soporte de aire y después estamos con una trinity que la trinity nos mantiene vivo dándonos energía y dándonos vida y con los dos cromas matando con su última habilidad dropean el doble de crédito también así que con una buena combinación con croma necros y trinity y la alerta se cura vamos a estar farmeando una cantidad muy elevada de crédito se estarán preguntando que por qué no me voy para una defensa que en una defensa puedo poner médica no va rápida y podemos estar matando así igual con croma y con la alerta se cura en una defensa con nuevas rápidas mira lo que pasa con nuevas rápidas cuando tú activas poder de nuevas rápidas ellos van a llegar muy rápidamente claro está pero cuando tú mates a uno a uno solo el efecto que hace de explosión de nuevas rápidas va a matar a todos los enemigos que esté cerca de él que pasa que estos enemigos si van a dropear crédito no lo va a dropear y si dropea no lo va a dropear doble porque tú no lo estás matando con la alerta se cura y tampoco lo vas a estar matando con croma que es lo que necesitamos matarlo con croma o con la alerta se cura para que dropea el doble de crédito más seguidamente eso es lo que pasa cuando tú usas la nueva rápida pero también yo podría hacer esta misma combinación en una defensa pero qué pasa que en la defensa los enemigos vienen en cantidad por ejemplo en la primera ronda puede llegarte por ejemplo 30 40 enemigos la segunda viene de 40 a 45 la tercera de 45 a 50 por ejemplo es un ejemplo y para farmear crédito como estamos haciendo matando con croma y con la alerta se cura tiene que haber un fluido mayor de enemigos que siempre 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 sigan saliendo enemigos 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 mientras más enemigos salga más enemigos vamos a matar y mientras más enemigos matemos más crédito va a soltar por eso yo prefiero venir a farmear los créditos de una supervivencia porque la supervivencia siempre se van a mantener enemigos viniendo 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 más enemigos uno atrás del otro y nunca van a parar de llegar enemigos en en la defensa si lo hace con la nueva rápida van a estar perdiendo crédito por y pidiendo crédito y tiempo porque cuando cuando usa la última habilidad van a explotar todo y no vas a poder matar con con la habilidad de nec de croma y tampoco lo vas a matar con la habilidad de con con la letra se cura yo le voy a dejar en la descripción del vídeo le voy a dejar la piel de croma la vil para que mate con la última habilidad para que no dé el doble de crédito y le voy a también le voy a dejar la bill de la letra se cura para que pueda matar los enemigos más rápido y y le drope el doble de crédito en esta misión yo le voy a voy a durar hasta el minuto 40 para que puedan ver y cuánto por cuánto crédito podemos estar sacando en 40 minutos en esta supervivencia esta supervivencia está en iris en la supervivencia de sector oscuro de iris vamos a durar 40 minutos en el minuto 40 nos vamos para la extracción para que puedan ver cuánto crédito sacamos en 40 minutos en una misión solamente ya acabamos de llegar al minuto 40 ahora vamos rápidamente para la salida para que puedan ver cuánto crédito farmeamos en 40 minutos en la supervivencia del sector oscuro en iris rápidamente vamos para la salida ya llegamos a la salida estamos esperando por el otro compañero que se decide a matar un enemigo más porque ese enemigo más le lo miro mal bueno aquí vamos en crédito de bonificación bonificación de crédito hicimos 44 mil 800 más crédito de la misión hicimos 713 mil 30 que en total de crédito es 757 mil 830 crédito en una misión de 40 minutos hasta aquí el vídeo de hoy mi gente espero que les haya gustado si es así no olvides suscribirse dale like y compartir los vídeos me pueden dejar los comentarios cuánto crédito llegaron a farmear y en cuánto tiempo y por supuesto y en donde hasta la próxima mi gente chao y y y y y y y y y